Para nosotros es bastante interesante presentar este mapa acá, que es la región, ya lo habíamos presentado una vez en Argentina y obviamente la retroalimentación no va a ser la misma, porque ya estamos los implicados. Bueno, el proyecto IYOL es un proyecto desarrollado desde la Universidad de Barcelona, con cooperación europea del FP7 y en este proyecto, que obviamente tiene múltiples aristas, que es analizar la conflictividad socioambiental desde la ecología política, es decir, desde los afectados, desde los grupos indígenas, desde los grupos afrodescendientes. ¿Cómo se ve esta conflictividad socioambiental? ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para hacer valer sus lenguajes de valoración? En ese marco de este gran proyecto se hace el IYATLAS, que bueno, las palabras es Comparamental Justice Atlas. Como es un mapa definitivo, más bien el objetivo sería que algún día este mapa termine, porque cada puntito es un conflicto, pero ese es el reto, ¿no? Seguir documentando y obviamente acomodemos la historia, como nos cuentan, cómo están trabajando los gobiernos, parece que la conflictividad, o más bien cada vez hay más puntos en este mapa. ¿Cuáles son las causas estructurales o el marco teórico en el cual se desarrolla este mapa, este proyecto? Justamente lo dice Bernardo, el enlace al crecimiento económico del norte global en la extracción de las materias primas del sur global, entendiendo norte no hemisféricamente, sino desde la perspectiva económica, el aumento del metabolismo social, que es el aumento de consumo de energía y materiales con la economía ecológica, y cada vez más materia prima, más materiales, pero cada vez más basura, más externalidades negativas, hablándonos en términos económicos. Las fuentes además cada vez son más altas energéticamente. Bueno, entonces esto lleva un aumento de los conflictos de distribución ecológica, como le llama Iván Martínez Alier, que a lo su modo es conflictos ambientales en estas zonas de sacrificio. Pero también, bueno, estas personas no se quedan de brazos cruzados y solamente se van, sino que hay cada vez más movimientos sociales, también prueba de ello es todo el auge que hubo de las organizaciones no gubernamentales, el aumento de los movimientos sociales, que se articulan con estas personas afectadas y bueno, dan la lucha. En este marco, se hace el análisis del ATLAS, es decir, el ATLAS es para estas personas o información de estas personas y muchas veces los casos también son recopilados, ya por investigadores en mi caso, pero también por activistas. Entonces, bueno, como se definen, ya he hablado un poco de eso, pero las luchas sociales generadas por los efectos de la contaminación, sacrificios, son también incidentes colectivos y casos de justicias ambientales por el acceso de recursos o servicios ambientales por recibir esta contaminación. Bueno, entonces, este es el ATLAS, esta es la fuente www.illatlas.org, actualmente tenemos 1300 casos reportados y bueno, lastimosamente suben día con día. Ustedes pueden ver acá, bueno, que es que en China no hay conflictos, vámonos todos a China. No, es que tampoco hay muchas limitaciones con lo que es primero el idioma y después los medios de comunicación. O sea, documentar un caso en China es mucho más difícil que documentarlo, por ejemplo, en Costa Rica, donde hasta el momento tenemos mucha libertad, podemos ir a entrevistar, podemos hacer esto. Entonces, no es un mapa tampoco para hacer investigación dura, de sacar artículos o sacar conclusiones, porque es este proceso. El ejercicio se ha ido desarrollando, bueno, desde la Fundación Neotrópica, que es la organización que está manteniendo, digamos, la plataforma del mapa, no solo de Costa Rica, sino de todo Centroamérica y esperamos que en próximos meses también del Caribe, ya hemos documentado algunos, pero actualmente tenemos solo 7 y en todo Centroamérica tenemos 53. El mapa divide los conflictos, que es una categorización que se hizo desde la Universidad de Barcelona, que también es un esfuerzo por decir, bueno, por qué se dan estos conflictos, cuáles son las materias primas. Aquí tienen 10 categorizaciones, puede ser nuclear, minería, por basura, biomasa, que tiene mucho que ver con los monocultivos. Las de agua, que la mayoría son hidroeléctricas. Las de turismo, de diversidad, cuando quieren crear un área protegida. Y bueno, demás. Quiero hacer referencia a este autor, que es José María Tortosa, un catalán, que habla de esto, de la idealización del desarrollo. Yo creo que esa es la palabra clave y es el marco en el que se engloba toda la conflictividad socioambiental. En todos estos casos, llegan las empresas o los gobiernos diciendo, no, es para atraer desarrollo. Esa es la palabra del millón. José María Tortosa analiza que esto no es desarrollo, esto es mal desarrollo. Entonces, hace todo un análisis de cómo el desarrollo se ha vuelto exactamente crecimiento sinónimo de crecimiento económico y bajo esa gran sombrilla del desarrollo, que al final todo el mundo habla, pero nadie sabe lo que es, se enmarcan todos estos proyectos. El aumento de fronteras de extracción choca con los intereses, los valores, los lenguajes de valoración de las comunidades iguales, indígenas, que son desarrollados por León Martínez Salier. Y este autor también, que es un poco nuevo en lo de la ecología política, que se llama David Shortman, que habla, bueno, no solamente es que no los hacen partícipes, sino es que no les reconocen sus derechos y les dan una injusta distribución también de los costos económicos. Es decir, va a una hidroeléctrica y las zonas alrededor ni siquiera tienen energía. Bueno, ¿cuál fue la metodología para recombinar todos estos casos? Primero, bueno, hubo una gran revisión de fuentes secundarias, académicas y no académicas, para realizar una base preliminar, consultas, entrevistas o expertos de cada país, organizaciones, por ejemplo, Guatemala, El Salvador. ¿Cuáles son los conflictos que usted cree que deberían estar documentados en el mapa? Se han seleccionado los conflictos con algunas variables, por ejemplo, intensidad, pero también que sea proporcional al país. Por ejemplo, en Costa Rica podríamos documentar miles, pero en Guatemala hay muchos más conflictos y es un territorio mucho más extenso. Este es nuestro mapa. Como les dije, aquí del Caribe tenemos solo siete casos, entonces para hacer análisis de resultados un poco más detallados, agarré solamente estos 53 casos, que los que tenemos desde Guatemala a Panamá. Entonces, ven, la mayoría, bueno, son de minería, los anaranjados, les sigue hidroeléctricas, después hay algunos casos de turismo, aquí está el de Sardinal, aquí está el de Lorena, Potrero, Descrucitas, Miramar. Bueno, el objetivo, analizar los principales conflictos ambientales en la región, para poder identificar sus causas estructurales que los producen y así también articular experiencias. Porque el mapa también es, más allá para el estudio académico, para organizaciones sociales, es hacer redes. Entonces, acá tienen el mapa. Y hay categorías, y estos filtros son justamente para que ustedes los utilicen. Por ejemplo, todos los casos, todos los conflictos que tienen que ver con minería. Acá lo filtran y acá están solo los de minería. Quitamos minería y decimos, bueno, queremos únicamente los conflictos que tengan que ver con hidroeléctricas, pero que también sea de una intensidad fuerte y donde la estrategia de movilización sea, no sé, esta que es teatros murales y demás. Aquí hay uno y hay dos. Si le quitamos este, ahí van jugando con los filtros. Ya aparecieron algunos en Argentina. Y aquí están todos los de hidroeléctricas. Pero también con las empresas, por ejemplo, ¿cuáles son los casos de Chevron? Bueno, hay 19. Entonces, ahora yo les voy a mostrar un poco los resultados que hemos ido haciendo. Bueno, acá tenemos, mediante tipo de conflicto, en esta región, los 53 casos documentados. Tenemos minería, hidroeléctricas y biomasa, conflictos de tierra, que en su mayoría son monocultivos. En menor medida, este es el 73%, en menor medida está infraestructura, turismo, basura. Ahora sí, la población afectada, bueno, vean, el 7% es de la zona rural. ¿Cuáles son las principales comodities? En grande, estas son todas las comoditas que tiene el Atlas. En grande están las comodities que se han mencionado. En los 53 casos, más de 40. Es decir, 40 casos de estos 53. Tierra, agua, oro, turismo. Los principales impactos, bueno, pérdida de biodiversidad, también está la deforestación, impactos en la salud, algo que también hace poca investigación, los conflictos socioambientales. Esta línea entre conflictividad socioambiental y los impactos en la salud se hace, pero no hay una estrecha... Es decir, yo creo que hace falta mucho más investigación en eso. La mayoría de los casos es problemas mentales, estrés, depresión y suicidio. Bueno, esto es, obviamente, por la presión y el estrés que sufren los activistas. Bueno, la mayoría de los impactos son estos, socioeconómicos. El aumento de la violencia, pérdida de conocimiento tradicional, también el aumento de la militarización en las zonas, para dar miedo, para que no haya manifestaciones. ¿Cuáles son los grupos que se movilizan? Bueno, la mayoría son los grupos discriminados, en las comunidades, los movimientos sociales llegan después, las organizaciones de justicia ambiental locales, y después, ya conforme el conflicto va aumentando, van entrando más partidos políticos, organizaciones no gubernamentales internacionales y demás. Formas de movilización, las más utilizadas, bueno, campañas públicas, protestas, letras, peticiones, también el aumento de los media, de Facebook, Twitter, todo eso ha aumentado también la conexión de redes, de sus movimientos sociales, de sus activistas. Las que utilizan, poco menos, entre 30 y 50% de los casos, son oficciones de estudios de impacto ambiental, hacer reportes alternativos, por ejemplo, no queremos esta hidroeléctrica, pero estamos proponiendo esto. Bloqueos, alegaciones a la madre naturaleza y activismo judicial, que acá el caso emblemático es Crucitas. También hay una parte de variables de intensidad, por ejemplo, las altas tienen mucho que ver con muertes, encarcelamientos, activistas enjuiciados, que son visibles a escala internacional. A nivel medio, son protestas, campañas, bajo síntesis de violencia, o más de una violencia simbólica, es decir, no física, sí agresión. Y bajo, hay más protestas comunitarias y son visibles a escala local. Capital de las empresas en conflicto, acá están todas las que están implicadas. Llama la atención también la participación, el aumento de la participación de Brasil y China, lo cual nos da otro debate para que estamos hablando del contexto de la CELAC, que dentro de nuestra misma región se están creando subimperialismos que nos están dando conflictividad. Hasta el momento, bueno, nos reportan que sigue siendo Canadá y Estados Unidos, explicación de eso, bueno, es la minería, la mayoría de los conflictos entre minería, la mayoría de las empresas canadienses así son minería. Y tema obviamente de investigación, el aumento participativo de Brasil y China con empresas en la región que están produciendo conflictividad socioambiental. Ahora se pueden hacer análisis también, por ejemplo, del momento de la movilización, si las personas se movilizan antes del proyecto, durante el proyecto, o ya después cuando ya se ve la afectación ambiental. Si esto da o no un éxito para la justicia ambiental. Entonces aquí también a los movimientos sociales les sirve, ¿no? Bueno, cuáles son las estrategias que hay que utilizar, en qué momento hay que manifestarse. ¿Y qué propone? Un poco lo que dice Bernardo, lo que uno propone es el buen vivir, que es una cosmovisión holística de las cosas en las cuales hay muchos lenguajes de valoración, que no prevalece el lenguaje económico sobre los lenguajes de la tradición ancestral, sobre la materia ambiental y demás. Pero al final, bueno, las propuestas teóricas que uno puede también hacer, y que al final pueden o no convertirse en política pública, es, bueno, romper con esta visión tradicional de lo que es el desarrollo, que al final ha sido crecimiento económico, y que reduce todos indicadores como el PIB. O sea, esos son lenguajes que están vendidos en el real imaginario de la gente, que mucha gente, claro, le dicen desarrollo y se imagina quién sabe qué, porque realmente alguien que vea acá cuál es la definición de desarrollo. Pero los estados lo están interpretando como más infraestructura, más hidroeléctricas, más minería, más crecimiento económico, más PIB. Después, bueno, es necesario dar alternativas para salir de la pobreza sin destruir la naturaleza ni los modos de vida de otras comunidades. Este mapa es el primero a escala mundial, debe ser utilizado como un reflejo de estos límites socioambientales del crecimiento económico, y que también, que este aumento de crecimiento económico causa muchísima conflictividad en zonas de sacrificio, que a largo plazo es como el perro que se mueve mismo la cora, ¿verdad? Es autodestructivo. Que al final, cuando ya el mundo ya no tenga más zonas, ¿dónde ir a explotar? ¿Qué va a pasar? Y después, bueno, fortalecer los valores y principios humanos tendientes al respeto de toda forma de vida sobre la tierra antes que el enriquecimiento de los pocos. Y ahí es donde entra la injusticia ambiental. Este crecimiento económico no es como el frequent down effect, el efecto cascada, ¿no? Que a los pobres algún día también van a crecer. No, es que eso se deja en unos pocos y cada vez hay menos que se estén enriqueciendo más, y son otros que están pagando las consecuencias ambientales y que ni siquiera están percibiendo las ventajas de ese crecimiento económico. Y esto son imágenes para decir, bueno, en todo el mundo están sucediendo estas acciones colectivas contra este modelo. Entonces, un poco el mapa lo que hace es presentarlas a nivel mundial y decir, bueno, no están solos. Hay un montón de gente en cada rincón del mundo que está luchando por lo mismo. Gracias. 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 Gracias.